El 14% de la producción de crudo del país está prevenido a China, lo dijo el presidente Rafael Correa durante el enlace Ciudadano desde Manta. También informó que flexibilizará la entrega de bonos a los damnificados por el terremoto y realizará controles para verificar que lleguen a los más necesitados. Flexibilización, bonos, damnificados. Vamos a atender a la mayor cantidad de gente posible y luego se verificarán las cosas y el que nos engañó tendrá todas las sanciones de ley compatriotas. Prefiero que algún sabido me engañe y tenga una casa que no merece a que alguien que merecía esa casa se quede sin casa. Preventa de petróleo a China. ¿Pero saben cuánto petróleo está comprometido? Del 2 al 14%. Depende del precio del que calcule. De cada 10 barriles, uno está comprometido. Emisión de bonos, deuda externa. Entonces ya la economía se estaba recuperando, aumentando depósitos, mejorando actividad. Con la salida de Gran Bretaña de Europa se apreció el dólar. Eso nos perjudica. Cayó el precio del petróleo y los mercados muestran una gran inestabilidad. Ahí vamos a hacer una emisión, la próxima semana una emisión que está programada para el financiamiento del presupuesto. Eso es colocar bonos en los mercados internacionales para poder pagar una serie de atrasos que hemos acumulado por todas las dificultades que hemos enfrentado. Financiamiento, universidades emblemáticas. Yachay, Iqian, Universidad de las Artes y UNAE tendrán al menos la primera parte de su campo construyéndose o construido por la Revolución Ciudadana. Para que sea un proceso irreversible. Si algo me le quieren hacer a esas cuatro universidades emblemáticas, me les presento en el 2021, les gano y continuamos con nuestras universidades. Sistema Judicial. Yo me jugué mi capital político en esa consulta popular de mayo del 2011 para reformar el sistema de justicia, porque no podíamos tener seguridad con jueces que habían sueltos a cualquier delincuente. No permitiremos que cualquier demagogo hable de falta de independencia. Sindicato de empleadas domésticas. Nuestras empleadas domésticas tienen sus sindicatos. Ya nunca más las esclavas domésticas, sino trabajadoras remuneradas del hogar con derechos. Muchas gracias.